Adéntrate en la oscura mente de esta escritora y descubra un mundo de miedo y pesadillas Sandra Becerril, escritora serial Hola a todos, soy Sandra Becerril, bienvenidos a Escritora Serial y en esta ocasión voy a comenzar leyendo un fragmento de Nightmares Nightmares es una antología que se va a lanzar la última semana de octubre en donde es la primera vez que se traduce al español y se reúne a Mick Garris, a Lawrence Connolly y a Richard Christian Mattenson que son maestros del terror, estoy muy orgullosa de presentarla en este podcast y el fragmento que les voy a leer es el texto Mientras Duermes que es una historia corta de terror de mi autoría Las paredes blancas con trazos de arañazos, sangre, mordidas, golpes El piso pálido, marcado con huellas de huéspedes anteriores a merced de la oscuridad y del pasado Colchones mugrientos apestando los muros para evitar lesiones y una puerta de metal bien cerrada por fuera Todo de un insoportable albino que recuerda los días de nieve en donde Mar caminaba sorprendida por la levedad de las finas plumas palpando su rostro, dejando una alfombra de hielo en la calle Aquel intenso frío no es comparable con este que a Morata hasta que la dejaron aquí A merced de la desnudez de la locura de principios del siglo XX Por momentos, Mar deseaba ser hombre, un antihéroe Protagonista del ateísmo radical, las parafilias y la violencia Que siempre al final triunfara el vicio sobre la virtud Sabía que ella estaba en confinación desde que nació Por ser mujer, por estar atrapada en su familia Iba camino a su matrimonio con Julio, el hombre más aburrido que ella había conocido Cuando pidió su mano, sintió sus largos dedos como tentáculos resbalosos sobre su brazo al bailar con él en el salón Él le susurró Serás mía por siempre Por siempre Qué jodido Y bueno, les voy a dar una pequeña introducción de una súper invitada que tengo el día de hoy Ella es Sharon Toribio Su trabajo ha sido apoyado por el FONCA con la Beca de Jóvenes Creadores Además, ha exhibido sus trabajos en Nueva York Obviamente en la Ciudad de México En Río de Janeiro Y en varios festivales internacionales de cine de terror como Macabro El Festival Internacional de Cine de La Habana European Media Art Festival en Alemania En Colombia En Argentina Además es editora, realizadora Directora, guionista Y es todo un estuche de monerías Entonces vamos a darle la bienvenida a Sharon Toribio A este espacio de escritora serial Pues ya estoy con Sharon Toribio Estoy muy contenta de que estés aquí Ay, muchas gracias Sandra por invitarme Al contrario, un honor estar en tu programa A Sharon la conocí en Macabro Hace un año O dos años Etna Campos me la presentó Porque le estaba preguntando que quién había hecho esos Spots que se me hace que tienen una ambientación Excepcional para el cine de terror Porque en dos minutos Tres Cuentas toda una historia Y nos dan muchas ganas de ir al festival De seguir viendo el spot y demás Y después estuve investigando Y ya vi todos los trabajos que tienes Por todos lados Entonces cuéntanos Cómo comienzas en todo esto del terror Bueno pues yo soy así de una generación Como digamos un poco noventera O sea, ya hace muchos años Que comencé en el audiovisual Antes estaba como muy dividido esto de cine, video O sea, no existía lo digital, ¿no? Entonces yo en el video yo veía una puerta hacia la experimentación Más que hacer cine en chiquito Como muchos lo hacían de repente, ¿no? Que era como Ay, pues no hay dinero para el film Pero vamos a hacer un corto muy con el lenguaje de cine Pero en video Entonces se veía así medio telenovela Y entonces como que no nos gustaba Bueno, no sé Con la gente que convivía en ese entonces Y que íbamos a esa escuela Que pues era el centro de arte audiovisual en Guadalajara Entonces ahí por Daniel Varela Quien era el director Pues nos introdujo mucho en este rollo del video experimental Entonces de crear atmósferas De no necesariamente contar una historia De explorar con la cámara Ya sabes, ¿no? Entonces pues ahí empezó Pues como la exploración audiovisual del experimental Y ya la parte de terror Pues vino, pues se fue dando Yo creo ya por mi psiquis Porque ya empecé ya a explorar Pues como esas ambientaciones como más oscuras Mucho el tema como femenino Como la depresión La locura Entonces ahí empecé como a explorar Y me empezó a atraer más Más el género Y claro Obvio ya traía un background de O sea, como que fui rescatando Ese background que traía desde la niñez, ¿no? De que mi primera así como jugueta Así que me encantó de Navidad Fue un Freddy Krueger Así grande Era como un muñeco Que le jalabas el hilito Y decía ¡Vuelvo! ¡Ay, yo lo quiero! Ahí lo tengo todavía, obviamente Y que me encantaba O sea, el cine de terror O sea, me encantaba que me diera miedo Me atraía mucho, ¿no? O sea, ver esas películas Y ya cuando estaba como en el rollo experimental Y rescatando como eso que me gustaba De niña y de adolescente Entonces fue cuando empecé como a experimentar Y hacer más como Inclinándome más hacia lo oscuro Y hacia el cine de terror Oye, Sharon Y con toda esta experiencia que tienes ¿Cómo ves que ha cambiado El rol del personaje femenino Dentro del cine de género? Porque antes Platicábamos hace ratito Que todas gritaban Eran víctimas Sí, ajá Que era como Una mujer en el terror Era la scream queen, ¿no? O sea, así como ¡Ah! A la que corretean Torturan Y la víctima, ¿no? Y pues yo lo que he visto últimamente En el cine Sobre todo, bueno, internacional De estas chicas Que están haciendo mucho cine Es que el rol El rol de la mujer En el cine de género Pues ha cambiado mucho Ya no es la víctima Al contrario Es así como El verdugo, ¿no? O es la vengadora O es la poseída O la que hace sufrir Ahí a todo el mundo Entonces Sí ha cambiado mucho Como esta película de voraz Así de esta chica O sea, como También exaltando De repente Pues Ondas ahí Locas, ¿no? De una morra O sea, de que se vuelve loca Por la carne O cosas Psicópatas ¿No? O de locura O venganzas ¿No? Por violaciones O por Entonces ya Creo que las mujeres Se están defendiendo En el cine De terror O sea Y de horror O sea Se están Están tomando ¿No? Este La Los cuchillos Ya no solo Son las Las víctimas Y Y también O sea Es en la onda paranormal Y todo esto, ¿no? Estas mujeres Esas Que salen ¿No? Esos fantasmas Diabólicos ¿No? Tremendos Entonces creo que sí Ha cambiado mucho Ya Ya no es como Pues la chica Que se asusta Y la salva Y el otro tipo Que llega Y la quiere matar El encapuchado O sea Como que un poquito Creo que ha cambiado eso Claro Se está cambiando Sí, va evolucionando Todavía no termina Claro Oye Y dentro de todos estos Trabajos que has hecho Y que has exhibido Como te decía Bueno Todo lo que cuentas Tiene una historia Y está bien dirigido Y editado Y demás Pero a mí me llama mucho La atención ¿Cómo le haces Para crear las atmósferas Dentro de tus historias? Tengo algunos alumnos Y gente que me ha escrito Que me pregunta ¿Cómo crear atmósferas Dentro del cine de terror? Yo creo que es algo Importante Para la realización De este género Claro ¿Cómo le haces tú? Pues yo Me apoyo mucho En la edición O sea La edición es Para mí Lo que marca O sea También el ritmo De una atmósfera O sea Porque Por ejemplo Puedo haber Puedo no tener Así tal cual Una superproducción O una dirección De arte O presupuesto Pero creo que Si le das El tiempo Necesario A cada A cada plano Ya en edición Y para que Para que respire Para que se sienta O sea En el momento En el que Debes de cortar Para que Haya Pues se crea La atmósfera Haya una tensión O haya Un misterio Entonces Pues yo lo baso Mucho en la edición En el tiempo En el tiempo Que se le da ¿No? Porque hay Hay A veces hay cosas Que puede estar Todo muy bonito No sé Ambientado ¿No? Es un cementerio Y todo Pero pues si Todo tiene el mismo ritmo Y cortas Y el personaje Voltea Y abierto Y cerrado Y no hay un ritmo Pues la atmósfera No se crea Entonces sin embargo Pues si estás No sé Te mantienes Un minuto En la cara Del personaje Acercándote Y luego cortas Y un pájaro Vuela Y cortas Y se ve una cruz Y pasa alguien Y luego otra vez Lo vemos Y le damos tiempo No sé Creo que ahí Se va creando La atmósfera Para mí O sea que la atmósfera Se apoya Más bien el suspenso Se apoya de la atmósfera Para crear Ajá Ajá También Sí porque hay que darle Su espacio Como dices A cada escena Y cada personaje Y la verdad es que Si no hay suspenso En el cine En general En cualquier género Pues no No sirve No tiene el ritmo suficiente Ajá Ajá Sí al menos que sea Pues un videoclip Otra cosa Sí bueno Eso ya es Diferente Y dentro de las De esto que estás platicando De los Como ha cambiado El rol femenino Dentro del cine Del terror Y dentro de las atmósferas ¿Cuáles son Tus películas favoritas Que tengan que ver Con el tema? O sea que la gente Las vea y diga Ah mira Si es cierto Lo que nos dijo Sharon Si cambia Con la edición O si cambió El rol Pues una puede ser La que te mencioné Voraz Es un beso Padre No sé Esta de Que bueno Es un poco más Con humor negro Jennifer's Body Ah sí La de Ahí está ¿Cómo se llama? Esta chica Esta chica Que te digo Que es la Viola The Range Creo que se llama Sí creo que sí Así como que La montonean Unos tipos Y la chica Como que Se accidenta Y toma venganza Y es dirigida Por una mujer Y hay parte dos Y parte tres Pero la buena Es la una Pero no No es la de I spit in your creek Ah no No es otra Que dirige a una chica Creo que se llama The Range And Revenge Algo así Ok Algo así Búsquenla por allá Y Este cual Hay de esta chica La que hizo Babadook También me gustó mucho Que bueno aquí Es un rollo más No tanto como La mujer Así que O sea El personaje es un niño Pero al final de cuentas Es como las equis De una mujer ¿No? Herida Adolorida ¿No? Una muerte Sí claro Además También son como Más sensibles Y el monstruo Del Babadook Está súper original Eso del libro Que se abre Que todos tenemos De esos libros Sí a mí también Me gustó mucho Y sí Bueno son ahorita Las que se me vienen A la mente Hay una que también dirige Una chica Que se llama La Invitación Bueno a lo mejor No es tal cual Así como el rol De una mujer Aunque sea que es una pareja Pero es bastante interesante Claro Como maneja Y se suspenso Y se Sí es muy buen thriller Nosotros vamos a espoilear Pero el final De la invitación Es buenísimo El final final El último minuto Sí exacto Es muy bueno Y bueno Además Sharon Ha sido jurado De varios Concursos De largo Y de corto Hace unos meses Sharon y yo Fuimos jurados De largo No De cortometraje Internacional Entonces tú como jurado ¿Qué te gusta ver? O sea Que te manden Cien cortos ¿Qué es lo que te llama La atención de alguno Para que digas Ah este sí tiene Algo para ser ganador? Pues sobre Me gusta que se arriesguen ¿No? O sea que no Que no se queden Como a medias Con la intención ¿No? De ah es que como que Iba a ser así Pero no se quedó ahí ¿No? O sea como que sí No sé Por ejemplo El ganador De este año Pues creo que algo Que me gustó Fue que Pues ahí hay como Un ritual Pero Pero no No se midieron ¿No? O sea de repente Sientes que estás ya En el ritual Como que Ya corten Porque Ya están Las chicas Están gritando Y ese tipo De lenguaje Por ejemplo Me gusta mucho Me fijo mucho En la edición ¿No? Como juegan Con la edición O sea como Con la edición También empiezan A A alterar ¿No? El tiempo O La historia ¿No? Como Como estas Ondas cíclicas ¿No? Que también vimos Mucho en varios cortos Sí Que Como que se repite La historia Nunca termina ¿No? Y es como una pesadilla Eso Eso me atrae mucho Me gusta mucho Y Pues sobre todo eso Que sean arriesgados Que si va a haber sangre Allá sangre Con todo Que si va a haber Así Brujas O sea que si se sienta La brujería Que O la violencia Y va a ser violento Pero que no se quede a medias Pues que Que vaya con todo Porque pues eso es lo atractivo ¿No? Del género Por eso Si no Pues sería otro género Sí porque Un grilero Suspenso Para límites Pues ya existe la realidad Exacto Entonces Que vayan con todo Que no tengan límites Que no se Autocensuren Sí Exacto Yo siempre he creído que Bueno Y como dice este Pasolini ¿No? O sea la violencia es para el cine ¿No? Y Y sí O sea el cine Se puede permitir Muy bien Oye Pues Dinos Donde te pueden encontrar Donde pueden ver tu trabajo Pues en mi trabajo Lo pueden ver Así todos La mayoría de mis cortes Creo que están ahí En Vimeo Vimeo Sí Que es www.vimeo.com Diagonal Sharon Toribio Ok En Vimeo En Vimeo la buscan así Como Sharon Toribio Y ahí van a ver Sus trabajos Para que la conozcan mejor Sharon muchas gracias Por habernos acompañado Gracias a ti Espero que no sea la primera vez La última vez Sí Porque la primera así es Y bueno A continuación Vamos a escuchar Un audio De El escritor David Becerril Este es un fragmento De una de sus novelas Tiene tres novelas Importantes Dentro del género De thriller Tiene Con una Con la conspiración De Jericó Ganó el concurso De novela negra De la revista Horizontum También Este es un fragmento De la doncella De los mil nombres Y trae otra novela Nueva que se llama El corindón índigo Que son de misterio Bueno Vamos a escucharlo Hola ¿Qué tal? Soy David Becerril Flores Autor de las novelas La conspiración En Jericó Y el corindón índigo Ambas novelas Negras Y De la doncella De los mil nombres Un thriller policíaco Que si me permiten Les voy a leer Un pequeño fragmento Del libro El lugar estaba limpio Había un sillón de piel Otro mueble Con un equipo de audio Y video Una pantalla De 70 pulgadas Y dos reproductores Uno en formato VHS Y otro en DVD El ventanal Tenía oscuras cortinas A los lados Al ver los dos reflectores En las esquinas De la habitación Fue comprendiendo poco a poco Lo que ahí Se hacía En el mismo mueble Donde estaba el equipo De audio y video Había un equipo De cómputo Que cualquier programador Envidiaría Otro mueble Era una elegante Cantina de madera Bien surtida La pieza central De la habitación Que estaba bajo Una manta De terciopelo negro Era una cámara De video Montada en un pesado Trípode Dante sintió una ausia Al darse cuenta Cuál era el tema De todos los videos Que tenía frente a él En la parte inferior Del mueble Había más de 300 videos En formato VHS Por el estilo De las portadas Garibay pudo determinar Que eran viejos El resto de la colección Era más reciente Era un verdadero Cóctel de perversión Sintió asco Al pensar en la secuencia De imágenes Que desencadenaban Las fotografías En las portadas Con mujeres embarazadas Teniendo sexo Con uno o dos hombres O de mujeres Exageradamente obesas Sometiendo a diminutos varones O de mujeres encapuchadas Dejándose penetrar Por animales Al ir revisando Cada portada Dante entendió Que los videos Estaban dispuestos Por categoría Pasó por los videos De sexo entre hombres Sexo entre mujeres Sexo entre ancianos Ancianos con jovencitas Jovencitos con ancianas Llegó a la sección De Sado Sabía que De revisar detenidamente Podía encontrar En alguna portada A Sam Después de un par de minutos Lo encontró Luego Vio con la sección De cine snuff Decidió ver el contenido De uno de esos videos Lo hizo porque De pronto Sintió la terrible certeza De que si buscaba Ahí En esos videos Encontraría A la pequeña Cristina Encendió la pantalla Y el reproductor De DVD Metió el disco En la charola E inició El grotesco espectáculo No resistió Ver más de 5 minutos Lo que veía Era atroz Quitó el disco E introdujo otro No lograba ver Más de 5 minutos De cada video El ejercicio Se volvió Mecánico No se preocupaba En guardar Y acomodar Los videos Su instinto Le decía Que en alguno Encontraría A Cristina Dante Garibay No era consciente Que todas las mujeres Filmadas en ese tipo De videos No entraban En las características De la joven Cristina Dejó el cine stuff Siguió buscando Sin querer Llegó a la sección De videos protagonizados Por Sam Alias el toro Eran más de 20 discos Sostuvo en sus manos El DVD Que ofrecían en internet Lo tiró al suelo Tuvo que pararse De puntas Para alcanzar Uno de los últimos Bloques de videos Del mueble Al ver la portada Entendió que al fin Había dado Con lo que estaba buscando Puso el disco En el reproductor Quien grabó el video Se ocupó de obtener En una sola toma El cuerpo entero Desnudo y frontal De un niño Luego Un close up Al rostro aterrado Corte y primer plano Al cuerpo desnudo Ahora de una niña Diez minutos Para ofrecer El catálogo De productos Después Un fade a negro Y aparecen imágenes Evidentemente Logradas con cámara escondida De un hombre adulto Escogiendo la ejemplar Que más le agrada Otro corte Y después la secuencia Nuevamente con cámara Escondida Fija Que graba el acto sexual Más bien violación Dante volteó la mirada Indignado por la atrocidad Que revelaban las escenas Sacó el disco Introdujo otro Fue entonces cuando Volvió a agradecer A la suerte Y a su instinto Juan Hijo de puta Belmont Maldijo con rabia Cuando Dante descubrió Un video protagonizado Por Juan Belmont Violando a un niño Que no rebasaba Los 10 años de edad El formato Era indudablemente Más parecido A un video casero Y logrado con cámara En mano Sin editar Con ese video Como prueba Más el testimonio De las jovencitas Que lo acusaron Daribay podía refundir En la cárcel a Belmont En esa asquerosa Colección de videos Ya tenía a Belmont Y a su mascota Cuando inició No sabía Cual era el objeto De seguir al calvo Ya lo sabía Nada más faltaba Vincular a esos dos cerdos Con el caso De Cristina Burnett Este fue David Becerril Quien también es editor De El Sello La Palabra Escrita Búsquenlo también En las redes sociales Y esto fue todo por hoy Muchas gracias de nuevo A Sharon Toribio Por haberme acompañado En Escritora Serial Yo soy Sandra Becerril Y nos vemos a la próxima Sigue nuestras redes sociales En Facebook Twitter Y Youtube Arroba GlucMX ¡Gracias!